hola hola bienvenidos gracias por estar aquí otro día más lecturas canalizaciones de tu persona especial así que vamos a comenzar lo primero dando las gracias a todas las personas que están aquí el día de hoy y todos los días las personas que están suscritas y a las que no también muy agradecida pero ya sabes suscríbete dale manita arriba comparte los vídeos deja tus comentarios yo siempre estoy ahí como muy al pendiente de estar viendo qué es lo que posteas qué es lo que pones no siempre contestó al mitas porque bueno sería imposible pero trato en lo que cabe de contestar sus mensajes hoy vamos a tener una lectura de dos opciones para preguntar por tu persona de interés así que vamos a tener una lectura doble se podría decir así que ahora mismo voy a dividir el mazo y comenzamos tu lectura no sin antes decir recuerden que siempre vienen personitas nuevas al canal y bueno tal vez no todos están informados de cómo trabaja de quitaros 44 recuerden que las lecturas son atemporales no tienen tiempo así es que en el tiempo que tú vayas a verlas a mi canal ese es el día y la hora exacta en que tú tenías que escuchar el mensaje que está ahí en el vídeo son lecturas para todos los signos sin ninguna excepción y para todos los elementos tierra fuego aire y agua así que dicho esto ok vamos a comenzar recuerden el mitas son lecturas colectivas así que hoy vamos a tener dos opciones y voy a partir el mazo por la mitad ok recuerden no se dejen llevar por el monto de las cartas si uno tiene más y tiene menos no eso no no importa donde tú sientas que conectas ahí está tu mensaje así es que vamos a comenzar con la opción número uno una piedra color blanca y opción número dos la piedra café o terracota voy a darles unos segundos perdón para que se concentren piensen en esa persona especial digan su nombre en voz alta en voz baja recuerden un momento donde ustedes bueno estaban juntos y todavía lo están también ok eso para canalizar así que voy a dejarlos un segundo ahora comenzamos vamos a comenzar con la opción número uno que es la piedra blanca vamos a preguntarle al tarot si esa persona y tú pronto van a regresar si van a volver a la relación muy pronto así que veamos qué es lo que las cartas tienen las energías los ángeles como mensaje para ustedes esa persona y tú regresarán pronto volverán pronto esa persona viene en camino y pronto vas a tener noticias viene para ustedes como un regreso de la relación muy renovado como que esta persona viene con otra actitud diferente mira ahora si quiere eso que dejó atrás ahora si viene con brillo viene con luz viene con muchas promesas y mírate tú esperando pacientemente porque tú siempre supiste o sentiste que esta energía iba a regresar la comunicación va a comenzar a fluir ahora vas a empezar a recibir mensajes de texto llamaditas por ahí muchos emoticonos veo muchos muñequitos de esos de caritas bonitas y siento que por fin las cosas se están poniendo en su lugar todo está poniéndose en orden eso porque tú subiste esperar a esta persona tú siempre sentiste muy en el fondo de tu alma de tu corazón que esa persona iba a volver mira no regresaba porque estaba en una situación en la cual se sentía atrapado o había algo que lo retenía o la retenía en aquel lugar pero ahora está dispuesto a regresar ustedes van a tener como una nueva oportunidad sabes una renovación de la relación mucho mejor de lo que estaban antes mira mensajes fluidos lo veo y lo vuelvo a ver la conexión sigue ahí el amor la pasión y todo lo demás así hayan pasado meses incluso un año o más en que ustedes no tenían ningún contacto pronto esta energía para los que escogieron la opción número uno pronto vas a tener una comunicación con esta persona guau mira me dice a mí esta energía espérame que voy para allá pero quiero todo contigo se extraño todo lo que es la intimidad quiero volver a recorrer todos esos momentos íntimos que pasamos juntos tú y yo hay muchos bastos y bueno las espadas caen con los bastos que eso significa que el dolor y todo lo que pudo haber pasado de como sufrimiento en esta relación bueno pronto se va a terminar encuentros íntimos guau mira esta persona viene viene perdón llena de promesas de sueños sabe que cuando vuelva contigo es como que va a recuperar de nuevo aquello que tanto le gustaba aquello que tanto ama porque el amor está y sigue ahí les tocó luchar y esperar por esta relación no fue fácil porque aquí hubo personas que se oponían a lo de ustedes y bueno fueron muchas cosas las cuales por las cuales ustedes tuvieron que alejarse me dice que aquí hubo personas interviniendo personas que no los querían ver juntos también hay algo que retenía a esta persona en cierto lugar que no lo dejaba venir o la dejaba venir pero ahora ya está listo ya solucionó sus broncas a donde estaba y ahora viene con nuevos comienzos guau qué bonito como un nuevo amanecer para ustedes una renovación total en la relación dice que nunca dejó de pensar en ti y que siempre creyó que tarde que temprano ustedes iban a terminar juntos esta persona siempre quiso darte lo mejor en la relación siempre estuvo ahí para ti apoyándote y me dice también que nunca se fue para no volver sino que siempre tuvo la intención de regresar sólo que tenía que arreglar algunos detallitos por ahí ya sabes mira almas gemelas que hermoso almas gemelas personas con mucha conexión porque desde arriba lo vengo viendo hay cartas con mucha conexión esta persona y tú van a renovar de nuevo su relación y creo que va a tener mucha más mira conexión y más unión que antes tú estuviste a punto así de nada de buscar ayuda por ahí y mover las energías y hacer alguna magia hacer alguna cosa para que esta persona regresará pero lo pensaste mejor y tú dijiste es bueno si me ama va a regresar por sí solo o sola no voy a mover nada no voy a hacer absolutamente nada no quiero retenerte a mi lado a la fuerza así que mira no tuviste que hacer absolutamente nada para que esta persona regresará aquí hubo sólo como la idea de hacer algo para atraerlo porque no regresa tú dices bueno pero no vuelve y no vuelve esta persona está por volver bien en camino ahora sí todo eso que anteriormente fue solamente tiempo y momentos que le sobraban a esa persona como que no tenía o no sabe el tiempo suficiente para estar contigo bueno ahora viene con una actitud diferente quiero estar contigo todo el tiempo ahora sí te voy a dedicar todo eso que me pedías voy a estar contigo lo más que se pueda me voy a dedicar a lo nuestro es lo que dice esta energía vamos a ver el final del mazo amigos mira la fuerza por fin triunfas con esta energía y pronto todo eso por lo que tú luchaste si por lo que esperaste es como cuando quieres tomar la fiera y no puedes ahora ya es tiempo ahora ya lado más de ahora todo está de tu parte esa persona y tú pronto van a tener un contacto donde se van a a entender para verse y ahí comienza de nuevo todo así que bueno para los que escogieron la opción número uno desde luego te digo que si esa persona y tú pronto más pronto que tarde regresan a la relación wow no les falta mucho para estar juntos así que ahora vamos a ver la opción número dos para los que escogieron la piedra terracota o café rojizo vamos a hacer la misma pregunta si esa persona y tú pronto van a estar en la relación juntos van a volver de nuevo como pareja lo mismo que la opción número uno esa persona ya está trabajando en eso esa persona ya está casi dando por hecho que ustedes van a volver mira para los que escogieron la opción número dos esta persona no se comportó de la mejor manera contigo me dice que cuando se alejó se alejó por mentiras parece que aquí hubo una traición todo lo que decía bueno no era cierto esta persona tenía otra pareja a la vez que estaba contigo y cuando tú te enteraste decidiste terminar todo esto todo lo decidiste terminar mira es como si tú le hubieses ofrecido mucho y esta persona no lo valoró como que esta persona dijo no no lo necesito tengo a alguien más aquí atrás de mí que me está esperando esta persona está tratando mira está haciendo lo posible para acercarse a ti pero no lo hace esta persona solo lo piensa mira es una persona muy orgullosa y llena de resentimientos y es como que ahora dice ok tú me terminaste estudio tú dejaste la relación ahora me voy a tardar en volver para los que escogieron la opción número dos yo no siento en este momento que esta persona vaya a volver lo quiere lo piensa pero no lo actúa aquí estamos hablando de una persona muy orgullosa que le dolió mucho o sea le diste en su ego en el momento en que tú decidiste terminar la relación era como que porque tú la terminas tengo que ser yo quien termine pero la la realidad es que tú dejaste esta relación porque aquí había otra pareja otra persona en la vida de tú mira esta persona tenía un compromiso estaba casado perdón está casado casada tiene hijos tiene una familia una estabilidad y tú decidiste mira quedarte mejor sola o solo y pensar mejor antes de continuar y seguir con esta persona pero esta persona le dolió demasiado sabes que tú hayas terminado su orgullo porque es orgulloso no le permite regresar a la relación es como que dice ok a veces le entran ganas y dice ok voy a llamarle le voy a buscar voy a regresar pero luego mejor no me retracto creo que estoy mejor acá donde estoy dice esta energía y me quedo acá lo único que queda en esta relación para las de la opción número 2 son solamente los recuerdos el pasado lo vivido lo que ustedes como pareja que hayan sido vivieron todos esos momentos eso es lo único que queda en esta en esta relación recuerdos del pasado mira esto dolió demasiado esto fue algo muy fuerte para ti que tú es como que todavía no puedes salir de esa depresión de esa situación el dolor fue tan fuerte que no puedes no no quisiste seguir la relación todavía sigues enamorado o enamorada de esta persona o sea el amor sigue ahí pero es más tu orgullo y tu dignidad como mujer o como hombre de no dar una oportunidad esta persona desde que se fue no ha regresado y ni tú tampoco has hecho ningún contacto ni esta persona pero yo siento aquí que tú si esta persona vuelve le vas a dar con la puerta en la cara no quiero nada de ti ni tu ayuda ni tus promesas ni tu dinero ni nada ni nada no necesito nada de ti yo lo único que quiero es que me dejes tranquila o tranquilo porque en este momento yo estoy que no quiero saber de ti nada mira un compromiso muy fuerte que es el que tiene esta persona tú sientes que cuando esto se acabó esta persona se fue riéndose o sintiéndose como ganador o ganadora como yo me salí con la mía y eso dolió mucho hubo muchas cosas que esta persona cometió como errores en la relación creo que no era la única la primera y la única vez que esta energía había traicionado tu amor siento que aparte de tener esta relación fija como familia y pareja aparte también bueno tú te enteraste por ahí de que tenía otras personas o sea era la esposa o el esposo eras tú y otras por ahí otras personas con las cuales esta persona se veía o salía pero al final mira al final bueno todo esto que está como dolor como angustia como depresión como el sentirte que ya no hay más nada para ti como que no hay más nada que le dé sentido a tu vida al final tú vas a triunfar y vas a encontrar esa persona ideal para los que escogieron la opción número 2 bueno esta persona no va a regresar es como dice me encuentro mejor aquí en este sitio y no quiero volver recuerda algo importante esta energía tiene un compromiso está en un matrimonio o en un en viviendo con alguien pero aparte tiene otras relaciones por fuera guau mira nada más la persona claro que quiere regresar verdad pero bueno no puede así que vamos a dejar aquí esta lectura de dos opciones el día de hoy voy a mover la otra para acá y bueno espero que la lectura haya resonado contigo que el mensaje haya sido entregado que es lo más importante y nos vemos mañana al mitas recuerden cuidarse mucho y nos vemos aquí de quitarlo 44 cuídense mucho por favor